Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os enseñaré a hacer un babuino de papel. Necesitaremos este rectángulo de papel. Primero doblamos así, en forma de un triángulo, desdoblamos y en sentido contrario. Y desdoblamos. Le damos la vuelta y doblamos así. Por la mitad, desdoblamos y así al centro, en los dos lados. Y desdoblamos. Ahora damos la vuelta y vamos a doblar así. Para formar esto y en el otro lado igual. Y doblamos así. Ahora estos dos picos los vamos a poner hacia atrás. Y abrirlo y cerrar así. Luego desdoblamos. Cogemos este pico que hemos puesto antes atrás. Y doblamos así. Luego lo volvemos a cerrar. Lo hacemos lo mismo en el otro lado. Lo hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora aquí tenemos como... Tenemos esto, pues doblamos así. Para pesear la pierna. En el otro lado también. Ahora esto que tenemos aquí atrás lo vamos a levantar así. Y vamos a volver a doblar todo, pero que se quede esto un poco hacia arriba. Y que quede esto. Y que quede esto. Como una línea por aquí. Y aquí abajo doblamos un poquito menos. Así. Y ahora doblamos esto así. Y aquí las doblamos y que quede... Y en la otra también, para que queden las orejas así. Y en las... Y aquí ahora las piernas doblamos así. Y este así. Y en la otra también. Y ahora aquí atrás un poquito así. Bueno, ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no olvidéis darle al like y suscribiros. Adiós.